Me volverá a tal vez Oración para salir de una situación difícil Padre, vivo ahora mismo una situación muy difícil. Lo sabes, Padre, porque tú lo sabes todo y conoces la vida de la gente y lo que tienen en su corazón también. Ahora mismo no encuentro una salida, me siento atado de pies y manos, no sé qué hacer, qué decir, qué pensar. En medio de este infierno solo te tengo a ti, amado Padre, solo te tengo a ti y a ti me aferro con todas mis fuerzas, porque conozco tu poder para abrir puertas en los muros, para crear puentes sobre el abismo, para hacer brotar agua fresca de las piedras más resecas. Auxílame, Padre, dime qué debo hacer en esta hora amarga en que me encuentro. Tomo tu mano ahora mismo, cierro los ojos y rezo. Todo está bien, todo estará bien porque... Muy grande es tu poder. Nada me tocará, nada me destruirá, nada podrá contra el escudo de mi fe inquebrantable en ti. Mañana todo este agobio desaparecerá como desaparecen las tormentas y un sol radiante de alegría iluminará mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.